Vamos a la información y al seguimiento de informaciones que hemos publicado en estos días. Carmen Martínez se dio a que está aquí conmigo, se dio a la tarea de investigar qué está pasando en Cofose después de que pasó esta situación. Ocurrió esta situación donde se creó una plaza de la nada extraordinariamente para darle empleo a una nueva funcionaria que coincidentemente es esposa del secretario particular del gobernador, recientemente de esposados. ¿Qué está pasando en Cofose? ¿Por qué es necesario crear plazas como está su presupuesto? ¿De qué facilidades gozan si se trató de un caso excepcional o no? Y bueno, pues ¿qué encontraste, Carmen? Pues ayer pedimos la postura oficial de Cofose, ya que el gobernador Miguel Márquez evitó el tema, la Secretaría de Desarrollo Económico dijo que no iba a dar ninguna postura. Cofose mandó una postura en un comunicado muy breve. En realidad, bueno, como que está un poco extenso, pero no se centra tanto en la postura o en la justificación de por qué se dio el aumento. ¿De esta plaza en particular? Exactamente, es de lo que pedíamos, no era exactamente saber por qué o por qué se justificaba el incremento a las 25 personas que ya laboraban ahí en un año de austeridad, la creación de estas tres plazas, incluyendo la de Cecilia, y por qué se tomó la determinación de que fuera ella quien ocupara este cargo, siendo que su perfil se encajaba hasta hace poco en la Secretaría Particular como relaciones públicas y ahora la mandan a relaciones internacionales. Pensábamos, pues bueno, mínimo que justifiquen, ¿no?, porque dan un argumento válido. Bueno, pues en Cofose nos responden sin darnos explicación puntual de por qué Cecilia, sin darnos explicación puntual de por qué los incrementos, y también sin darnos una explicación puntual de la creación de estas tres plazas. Lo único que mencionan de estas tres plazas es que ya estaban, que ya existían, según lo que nos mencionan, pero no estaban ocupadas. Estaban libres de dos. O sea, la plaza de, acuérdame, directora de Relaciones Internacionales, ¿ya existía? Según lo que nos explican en Cofose, sí. Ya existía esta plaza. ¿Con un sueldo de 73? No, el sueldo no lo especifican. No creo que sea un sueldo tan alto. Es un sueldo... Nivel 14, como le llaman a la burocracia. Aquí no sabemos o no nos especifican si este es el sueldo que corresponde al nivel o por qué se determinó conservar ese sueldo, ¿no? Que es el que tenía en la... Y esta gráfica muestra que han venido disminuyendo personal. Sí. Lo que se centra en la justificación que da Cofose es que desde el año 2008 han ido disminuyendo el personal que tenían contratado hasta que en 2016 dejan un personal total de 69. Ahorita con las tres contrataciones, pues más o menos igual al que tenían en 2015. Entonces, pues lo que lograron en 2016 ya se revirtió. Y lo que resaltan también en Cofose, me parece interesante, es que con estas reducciones en el 2016 se generó un ahorro de 2.26 millones para esta dependencia. Pero entiendo que cuando generas un ahorro en el año, pues ese ahorro la Secretaría de Finanzas te lo pide o se queda con él o no te lo da nunca. Sí. La dependencia no puede generar ahorros y luego guardárselos y decir que aquí tengo un cochinito, ¿no? Sí, lo tienen que regresar a la Secretaría de Finanzas. El presupuesto es anual, si no, ¿cómo le haríamos? Hay dos cuestiones que ellos comentan respecto al presupuesto. Estos 2.26 millones de ahorro que lo justifican resultantes de 10 cancelaciones, 10 demoliciones, así como retabulaciones que hicieron en el año 2016, pues qué curioso que hagan retabulaciones tan periódicas, ¿no? Si en el 2016 hicieron una retabulación, no sé por qué en el 2017 tendrían que hacer otra. Qué desorden, ¿no? Así es. Y ni siquiera ha habido cambio, digamos, de titulares, es el mismo. No, no, es el mismo. Luis Rojas, ¿no? Sí, así es, es Luis Rojas. Y también menciona que quedó un remanente del presupuesto que les asignaron en el 2016 de 6.350.000 pesos por concepto de vacantes que no fueron ocupadas, que es la que mencionan entre estas tres que ya se ocuparon, que eran los puestos que ellos argumentan que no estaban ocupados, pero sí existían. Cuando ocurre un programa especial de austeridad emergente como el que anunció Márquez en enero, suele suceder que las plazas no ocupadas se desaparecen. Claro, ya ni siquiera se tiene que ocupar. Si no la has ocupado el último año, seguramente no la necesitas y vámonos. Y además lo raro es que, bueno, Cofo se argumenta que tuvieran muy buenos resultados en 2016 y sin estar estas vacantes ocupadas, pues yo no veo entonces cuál sería la necesidad de ocupar. Y más cuando faltan 18 meses para que concluya este gobierno. Justamente. Y bueno, otra cosa que es curiosa es que este ahorro que dicen generar en 2016 de 2.26 millones de pesos por las retabulaciones, pues ya se fue prácticamente a la basura, porque con las contrataciones y las retabulaciones que ahora hacen a los 25 empleados, se va a generar un gasto extraordinario de 4.7 millones. Entonces prácticamente es lo doble de lo que ahorraron en 2016. Entonces no le veo mucho caso a la retabulación. Y de nada de esto podemos platicar con el director de Cofo se, porque solamente aceptó mandar esta nota aclaratoria, que bueno, pues sí aclara bastante, pero hace surgir más preguntas. Así es. Hoy lo buscamos, me comentaron que tenían una reunión, porque tienen un evento importante la siguiente semana, entonces que están reunidos con varias cámaras empresariales, pero que el día de mañana por la tarde se comprometen a hablar con Zona Franca, de manera personal. ¿Y lo podemos invitar al programa? Pues seguramente sí, porque ellos nos mencionaban que tenía agenda en la tarde, entonces ojalá se pueda dar una vuelta para acá, para el programa, sería lo conveniente, sería, pues sí, va a estar en la tarde, que la revista de la 1 podría ser un buen escenario para platicar con él. Aquí le abrimos un espacio. Claro que sí. Por cierto, y bueno, está bien, está bien. Esto es un comentario sobre otro tema, mejor lo hago en la nota que sigue, que es el tema de Héctor López Antillana y la postura sobre la censura. Pero bueno, sí, Luis Rojas, invitadísimo, va a venir a aclarar lo que está pasando. Muy bien. Carmen, nada más. Pues es el tema de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Regresó. Regresó.